Juguetes Fantásticos Te tomo, Fulduk Te tomo, Rufruit En la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe A través de ataques piratas, ataques de monstruos y en la escasez de maíz ¡Acepto! ¡Ay, no acepto! ¿No es esto simplemente hermoso? Lástima que Ponyhead nunca apareció Sí, la cabina de fotos es... ¡Cabina de fotos! Bueno, bueno, voy a ir por un pastel entonces ¡No puede ser! ¡Espera, Marco, Marco, Marco! ¡No puedes irte todavía! Tenemos que tomarnos fotos Pero tengo que llevar a Nachos a casa y alimentarla ¡Kelly puede hacerlo! ¡Vámonos! ¡No, espera! No la lleves a dar un paseo ¿Entiendes, Kelly? ¡Kelly! ¡Sí, seguro! ¡Claro! ¡Los recuerdos en este lugar! ¿Estar? ¿Puedo irme? ¡Oh, Dios mío! ¡Auch! ¡Mira! Fotos antiguas de nuestros días en Bones Lounge ¿Podemos tomar fotos en otro momento? ¡Claro! ¡Tan pronto como tomemos algunas fotos! ¿Qué? ¡Dinero! ¡Disculpa! ¿Qué? ¡Dinero! ¡Dame, dame! ¡Ahora, vamos! ¡Dónde está! ¡No estoy hecho de dinero! ¡Claro que sí! ¡Oh, lo encontré! ¡Oh! ¡650 dólares! ¿Ves, Marco? ¡Eres un chico hecho de dinero! ¡Sí, sí! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Primero hagamos una tontería! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ahora una postura de lucha! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ahora hagamos una en la que estemos atrapados dentro del vientre de un monstruo y nos estemos ahogando lentamente en su ácido estomacal tóxico! Bueno, me voy ahora. ¡Espera! ¡Una más! ¡Una pose de mejores amigos! ¡Oh, cielos, oh, cielos, oh, cielos, oh, cielos! ¡Aquí vamos! ¡Qué de... ¡Marco! ¿Qué es esto? Se ven como fotos. Estas no son fotos. ¡Son porquerías! ¡Caray, Star! Pedí las mejores fotos de amigos. Pero estas son fotos de conocidos de trabajo. Así que... De acuerdo. Déjame ver las fotos antiguas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cara feliz? ¿Cara de pez? ¿Cara de... ¡Ups! ¡Lo hice de nuevo! ¡Cara de demasiado genial para la escuela! Bueno, vamos a hacerlo. ¡Oh! ¡Perfecto! Bueno, nos vemos. Sabes que me estás aplastando, ¿verdad? Algo... Algo no está bien. ¿Qué? ¡Son exactamente lo mismo! Quiero que tu cara luzca como esta cara. Estaba haciendo esa cara. La tuya era una cara falsa. Esta es la cara de un mejor amigo. Reconozco la diferencia. No, todavía no. ¡Ay, algo va mal! ¡Todas son horrorosas! Bastantes tonterías. Es hora de una real. Demasiado grande para fallar. ¡Vamos, Marco! ¡Estar! Lo estoy intentando. Pero no es suficientemente bueno. ¿Qué? ¡Ah! Y estamos atascados. ¡Oh, no! ¡Ayuda! Star, ¿qué es eso? Ah, no sé. ¿Alguien dijo emergencia? Ah, ¿quién eres tú? Soy Fotino, reparaciones de cabinas extraordinarias. ¿Ponyhead sabe que vives en su cabina de fotos? ¿Tiene un hot dog o huesos en él? Amigo, no sé. ¿Puedes dejarnos salir de aquí, por favor? Bueno, me gustaría, pero no puedo, está roto. Tendré que llevármelo a mi tienda para repararlo. Espera, 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 espera. ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos llevas? No, 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 no. Salgamos de aquí. Aquí hay un hoyo. Ah, 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 ah. Oye, oye, Ben, ¿podrías sacarnos de aquí, por favor? Tengo que calentarme los jugos de mi mente. Ah, 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 ah. bueno creo que encontré tu problema ahora esta cabina de fotos aquí no es cualquier cabina de fotos es mágica es mágica esta cabina puede mirar profundamente en su alma viendo todas las verdades que se encuentran debajo de ellas o no bueno qué quieres de nosotros diablos no lo sé yo no soy una cabina de fotos mágica odio la magia marco lo siento te dije que algo estaba pasando con esas fotos lo sabía la cabina lo sabía tu cara lo sabía que sabe mi cara que no estamos tomando fotos de mejores amigos dale a la gente lo que quiere bueno esto tomará un tiempo buena suerte para salir de esa trapa mortal de acuerdo qué está pasando aquí solías amar la cabina de fotos eras mi compañero cámara sólo estoy preocupado por nachos y llámame loco pero no quería terminar en una aventura mágica hoy pero no aventura mágica bueno me gustan nuestras aventuras y pensé que también te gustaban y sólo nos queda un billete qué a dónde se fueron las cabinas de fotos son caras además le di propina ven esto es todo lo que nos queda quiere saber qué es diferente en esta foto esto fue antes antes de que antes de que me dijeras que estás enamorada de mí solo me desmayé continúa bueno me tomó desprevenido y luego como marco nunca volví a mencionarlo y eso eso apestaba apesto bueno estaban pasando muchas cosas pero sí esto apesta cada vez me es más difícil terminar con estas aventuras fingiendo que las cosas no son diferentes diferente lo son para mí wow 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 cómo diferente diferente bueno no me extraña que estemos estancados aquí oyendo bombas de verdad como esas pregunte extraña pero ¿cómo se sienten tus tripas? ¿mis tripas? Sí, mis tripas eran como... ¿sabes? ¡Ay, mis tripas son más como... Bueno, se sienten mejor después de hablar de eso Sí, supongo Última foto, ¿algo que necesites decirme? No, pero hay una última cosa que necesito hacer ¿Qué es eso? Tomar la foto que la cabina está esperando ¿Ya rugiste, tigre? ¡Aaah! ¡Woo! ¡Felicitaciones! ¡Tres hurras para la feliz nueva pareja! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip! Estar... Estar... Lo siento, fue la cabina Es mágica ¿Qué? Esta cabina de fotos no es mágica ¡Es solo una cabina! ¿Nos tendiste una trampa? ¿Nos atrapaste allí? ¡Mira! He visto muchas fotos en mi día ¡Y tu foto mostraba a dos jóvenes que necesitaban un beso! ¡Nos atrapaste allí! ¡Te atrapé allí! ¿De acuerdo? ¡De vuelta a la cabina! Nos besamos Ah, pensé que la cabina era mágica Eres mi escudero Que es un trabajo que tomo muy en serio Tengo novio, su nombre es Tom Estaba tratando de sacarnos de ahí Oye, me alegra que fueras honesto conmigo Solo tal vez no tan honesto Lo siento Al menos no puede ser más incómodo Bueno Eso es suficiente, cabina de fotos Ahora, si los niños necesitan más ayuda Ya saben dónde encontrarme ¿Aterrador? Nachos Estaba tan preocupado de que la llevaras de paseo Ah, qué poca confianza Bueno Nos vemos Te veré más tarde estar Oye Boe, lo siento Me he enamorado de este pastel Oye, se está poniendo bastante serio ¿Soy el único que ama este pastel? Oye, ahí está tu teléfono ¿Hola? Algo anda mal con Pony Juguetes fantásticos Juguetes fantásticos Oye, ahí está tu teléfono Me he enamorado de este pastel Gracias por ver el video